Laura Sarabia, nueva directora del DPS, ya no declarará ante la Fiscalía en el caso de Mares Luis Mesa. Este es el motivo. La funcionaria, que ya tomó juramento de su nuevo cargo, tenía que presentarse en las instalaciones del enta cruzador el martes 5 de septiembre para referirse al caso en el que está involucrada. En medio de la polémica que causó su posición como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social DPS, se conoció que Laura Sarabia ya no se presentará el martes 5 de septiembre de 2023 en el punk de la Fiscalía General de la Nación, en una situación que estaba fijada para entregar versión libre en el caso en el que está involucrada por el caso de su exniñera Mares Luis Mesa. La mujer denunció haber sido sometida sin su consentimiento a la prueba de polígrafo, envidió que se conoció por los medios de comunicación y, además, habría sido víctima de interceptaciones ilegales luego del robo de una maleta en la casa de la funcionaria, en la que, según Sarabia, se encontraron 7 mil dólares, aunque Mesa indicó en entrevista con Semana que eran 150 millones de pesos. La diligencia judicial en principio estaba programada para el 23 de agosto, pero en su momento fue postergada debido a los compromisos adquiridos por la funcionaria, que estuvo de visita en los Estados Unidos como parte de la agenda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Organización de Estados Americanos, OEA, para abordar el tema de violencia política contra la mujer. Mi viaje a Washington fue programado luego que el 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en mi contra. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión. Denunció Sarabia el 22 de agosto en su cuenta de Derechos. ¿Por qué ya no declarará Laura Sarabia ante la Fiscalía? En esta ocasión, la situación se canceló debido a que, con el nombramiento de Sarabia en este nuevo cargo, obliga a la Fiscalía a que le dé traslado al proceso a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que son los que llevarán su caso a partir de entonces. En otras palabras, su cargo en el Ejecutivo le dio un cuero especial en su proceso de juzgamiento, justo un día antes de su indagatoria. Según explicó el abogado penalista Iván Cancino, experto en estos procedimientos, en caso de que ellos determinen imputar cargos contra Sarabia, el juicio estaría a cargo del alto tribunal, como ha ocurrido en otros casos de funcionarios y políticos elegidos por el voto popular. Por ello, hay quienes han reforzado la hipótesis que el nombramiento del presidente Gustavo Petro buscaba precisamente este camino. Con este giro, en el caso que involucra a quien es una de las escuelas del jefe de Estado, incluso estando fuera del Ejecutivo, pues le permitirá a su defensa, liderada por el abogado Jorge Mario Gómez, preparar los argumentos ante lo que sería la programación de una nueva diligencia, esta vez a cargo de los fiscales delegados ante la Corte.